Aquí nos encontramos con Rafael Bernal, director de la Pasarela Especial para Colombia Moda y docente de la UPB. Rafael, ¿cómo estás? Muy bien, con un gusto saludarlos, muy contentos de estar en este proyecto con este cambio en el mundo digital, pero encantados de que UPB haga parte de esas nuevas innovaciones con InexModa. ¿Cómo ha sido esa adaptación a este mundo tan virtual, tan tecnológico que tiene colaboración en el mundo de la moda? Yo creo que es algo que ya se viene desarrollando desde hace mucho tiempo, lo estamos viendo en las pasarelas internacionales, pues Colombia no se podía quedar atrás, y nosotros desde el ámbito creativo de la universidad pensamos que es un medio muy potente de empezar a conectarnos con el público y el consumidor final. Bueno, cuéntame cómo escogen a los diseñadores para esta pasarela. Me imagino que el talento es de otro mundo y son bastantes, y cómo hacen para escoger a esos diseñadores para poder mostrar sus diseños. Es un proyecto que empieza desde finales del año anterior, los estudiantes y proyectos de los diferentes momentos en que van en su carrera, tenemos también egresados, pasan sus proyectos, hay una curaduría, y se acompaña a un proyecto que empieza como semestre académico todo el primer semestre hasta llegar el momento de la pasarela, no tienen vacaciones. Entonces se hace una selección previa, muy interesante qué proyectos hay, hay algunos de los que tenemos en este momento que ya están en el mercado, tenemos una egresada, entonces se trata de generar como este proyecto que la universidad apoya como vitrina en sus nuevos talentos. Bueno, cuéntame un poquito sobre tu rol como director, ¿cuáles son las responsabilidades que tienes para montar esta pasarela? Pues yo he coordinado el proyecto con otro equipo de trabajo, otros docentes, en total somos cinco docentes que acompañamos el proceso completo, y coordinando como todo el ejercicio con Inexmoda, con la productora, que en este caso hemos venido trabajando durante toda la vida, durante estos ocho años con Informa Models, y hacemos el desarrollo del proyecto en pro de potencializar como todas estas marcas nacientes, y que hemos tenido la posibilidad de que algunas de ellas ya hacen pasarelas solas, ya se vuelven parte pues como de la cotidianidad del mundo de la moda en Colombia. Bueno, mil gracias Rafael, no veo la hora de ver estos diseños, pues ya lo que he visto es un talento espectacular, y bueno, te deseo lo mejor. Súper, es muy rico que estén aquí, nosotros muy contentos con esas seis marcas que estamos lanzando, y pues bienvenidos y que la disfruten al 100. Mil gracias, bueno, aquí seguimos con más puestas en escena en Colombia Moda 2020. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!